Una razón para estar tan enamorados Una canción que demuestre todo lo que te amo Una tensión después, hoy mi vida no es lo que fue Desde que yo te conocí, todo cambiaste tú, ya no hay soledad Desde que yo pude sentir tus manos sobre mí, tu corazón latir Nada es igual No hay ilusión cuando algo es tan verdadero Y no hay dolor cuando sientes que tocas el cielo Un antes y un después, hoy mi vida no es lo que fue Desde que yo te conocí, todo cambiaste tú, ya no hay soledad Desde que yo pude sentir tus manos sobre mí, tu corazón latir Nada es igual No te me escaparé, me has enamorado el corazón Saber yo cuando te amo a ti, eres testigo de nuestro amor Desde que yo te conocí, todo cambiaste tú, ya no hay soledad Desde que yo pude sentir tus manos sobre mí, tu corazón latir Nada es igual Nada es igual Nada es igual Desde que yo te conocí, todo cambiaste tú, ya no hay soledad Desde que yo te conocí, todo cambiaste tú, ya no hay soledad Desde que yo pude sentir tus manos sobre mí, tu corazón latir Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Desde que yo te conocí